Un espectáculo de primerísimo nivel, Senderos de Amor y Piano, con Elena Matos y sus amigos. Jueves 18 de octubre, a partir de las 21 y 30 horas, en el Teatro Mitre. Invitados, Gustavo Patiño, Memo Vilte, Patricio Mocoroa, El Romántico del Saxo, Ballet Juventud Prolongada, Jacimenbi, Walter Pucca, La Voz de Pumamarca, Destreza de Pintura Demostrativa, del artista plástico Claudio Gutiérrez, y la conducción estelar de José Escobar, CN23 y Argentinísima Satelital. Boletería habilitada en el Teatro Mitre, Anuare Shopping, Autoentrada, Pago con Tarjeta de Crédito, Precio, 150 pesos. Auspicia, Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.